Muy buenas, ¿cómo estáis todos? Espero confirmarme que me escucháis bien, no vaya a ser que haya problemas y vamos a esperar que Dani se conecte, que yo imagino que estará a punto de conectarse, y empezamos a hablar del Speedmaster y que le vamos a dedicar el tiempo del directo a la nueva colaboración. Vamos allá. A ver si se conecta Dani. Empezamos. Agradeceros que estéis todos ahí conectados y nos estéis siguiendo. Muy buenas. Muy buenas tardes, familia. Creo que no se me han conectado los cascos, ¿puede ser? No, yo te oigo perfectamente. Yo imagino que nos confirmen los demás si te oyen bien, pero vamos, yo creo que... Yo te oigo perfecto. A ver, déjame hacer una cosa. A ver si consigo conectarlos. No, no, que se te oye, se oye perfecto, ¿eh? No, ahora no. Ahora no me oyes. No, ahora no. Ahora no. Ahora sí. Ahora ya sí. Yo te oigo con un poco de lag. Te oía mejor al principio. No sé si a los demás les pasa lo mismo o no. Ahora? Habla. Ahora mejor, ahora mejor. ¿Me oyes ahora bien? Sí, 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 sí. Perfecto. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, caballero. Qué contento estoy de estar aquí otra vez contigo, con buenas noticias, con un montón de gente conectándose. Y aquí quiero saludar a todo el mundo que nos está escuchando, incluso a Ramón Biosca, que se está conectando ahora mismo. Sí, está Ramón por ahí también. Te veo muy legal. Ramón puede dar fe que fue uno de los que estuvo en la cola, así que... Ramón, ¿de verdad? Sí, 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 sí. Hizo ahí, se fue temprano para... ¿Cuántos frikis hay en el mundo? Es que somos muy frikis, los que estamos aquí conectados casi todos. Oye, darte las gracias, que hoy encima esta mañana te estaban poniendo ahí, has estado en el dentista y estás un poco perjudicado. Pero bueno, darte las gracias de que hayas hecho el esfuerzo de poder hacer el directo. Bueno, que me perdones si digo barbaridades, porque estoy dopado, ¿vale? Estoy aquí, etcétera, me han puesto unos implantes y... Pero bueno, estoy muy contento, muy contento. Y lo primero es lo primero, que es nuestra pasión, la pasión por los guardianes del equipo. Y tenemos mucho, pero que mucho, mucho, mucho de lo que hablamos. Sí, sí, sí. Además, bueno, yo creo que es la vez, el directo en el que más preguntas nos han enviado nuestros seguidores. Entonces, así que, no sé, ¿hacemos una pequeña introducción o vamos directamente con las preguntas? Bueno, vamos a hablar hoy, yo creo, sobre todo del lanzamiento del famoso Moonwatch de Omega S. ¡Ese! ¡Exactamente de SRLO! A ver, sácalo, sácalo, que lo vean, que viene en esa caja y empezamos con un unboxing, ¿no? Bueno, ahí, aquí vamos a hacer el unboxing como hacen los modernos. Bueno, está bien, la caja está bien, te dice un poco de información del planeta. Este es el Mission to Neptune, el Mission a Neptuno, temperatura menos 201 grados centígrados, has diamond range, rotates every 12 hours, no solid body. Y luego, te dice aquí que un año en Neptuno corresponde a 165 años en la Tierra. A ver, bueno, una cajita de cartón y dentro viene el reloj. Ahí lo tenemos. Lo vamos a sacar. Aquí lo vamos a sacar para que lo veáis. Y viene enganchado. ¡Uy! Se cayó. Venía. Venía y aquí está el reloj. Con su correa de velcro. Hay que darle las gracias a John Arteche, que ha sido el que nos ha dejado el reloj para que pudiéramos enseñarlo, porque evidentemente ninguno lo hemos conseguido. Todavía no soy un pitufo, todavía no me ha desteñido, pero acabo de ver un vídeo. Yo no me lo creía, yo pensé que realmente era, pues yo que sé, alguien que quería protestar o desprestigiar un poco el este, pero acabo de ver hace un rato un vídeo que me habéis mandado. Bueno, espera, espera. Espera, 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 espera. Venga, va. Preguntas que vamos a ir respondiendo. Ya hemos visto uno de los relojes, ¿vale? De esa colección del Omega Swatch Moon o Moon Swatch, ¿vale? Swatch Moon Watch por Omega. Yo tengo un lío, ¿vale? Que cada vez nos lo ponen más difícil para decirlo. Pero antes, en el último directo, y para que sea desde el principio, dijimos que a ver si alguna marca de relojes nos regalaba algo para soldear, ¿no? Y hoy, Juanma, que nos estuvo escuchando y en ese directo que nos iba a regalar algo, me ha traído dos regalitos de Frederico. ¡Bueno! Vale, que aquí tengo, que voy a enseñar, que vamos, esto va de unboxing hoy. Por un lado, unos guapísimos, ¿vale? Qué chulos. Dos pares, vamos a sortear, porque nos ha traído dos, ¿vale? Podríamos haber quedado uno, pero no, lo vamos a sortear. No, 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 hay que ser, hay que, oye, si Juanma nos lo ha enviado, hay que sortear. Vamos a sortear también dos agendas muy bonitas o notebooks para apuntar. ¿Cómo hacemos? ¿Cuatro o dos paquetes de gemelos agenda? Tú mandas. Hacemos dos ganadores que se lleven las dos agendas. Yo creo que sí, ¿no? Recordar que el envío no está incluido, o lo podéis pasar a recoger por aquí, o ya está, que la última, una pasta, ¿eh? El reloj. Lo que hay que pensar es, ¿qué pregunta hacemos? Ahí te lo voy a dejar a ti, hoy, la última, tú y yo, y que la gente vaya resolviendo. ¿Puede ser qué reloj llevas tú, por ejemplo? Venga, yo voy a hacer una pasadita, estar relacionado, ¿eh? Pero hay que acertar el modelo, no solo... Está huevo, ¿eh? Primera pasada... Rápido, rápido. Exacto, ya, 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 ya. El primero que lo acerte tiene uno de los regalos y el segundo, venga, haz tu... Sí, claro, a ver, es muy fácil. Hay que decir exactamente el modelo de, uno ya ha dicho, Omega Speedmaster, ¿es correcto? El modelo exacto del reloj. O sea, es Omega Speedmaster, pero hay que decir el modelo exacto, ¿vale? Exactamente. Ahí empezar a lanzar nombres, ¿no? Lo que hacemos es que le damos a los dos primeros, ¿vale? Venga, perfecto. Luego lo echamos para atrás. Bueno, no, los dos primeros, es que los dos primeros, en cuanto uno lo acierte enseguida van a saltar todos. Bueno, que aquí, mariquita, el último, perdonadme la expresión, ¿vale? Bueno, vale, vale. Venga, por los dos primeros que lo digan, tendrán premio. Porque esto, en este programa de hoy, va de rapidez, ¿vale? Y yo, antes de entrar en las preguntas y ver toda la que quieren decir ellos, me gustaría saber qué te parece a ti. ¿Qué te parece a ti el lanzamiento de este reloj y cómo lo ves? Y luego opinaré yo. A mí me parece, sinceramente, el pelotazo relojero de los últimos años. Una, como dicen por aquí, una gran labor de marketing. Me gusta que haya alguien, como el grupo Swatch, que tú, además, siempre vienes diciendo que están haciendo las cosas muy bien, con Omega, que hayan hecho algo así. Creo que esto puede empezar a enganchar a las... El dedo de Dani, sí, sí, se va a hacer famoso. Yo creo que puede enganchar a las nuevas generaciones. Uy, hay alguien que se está acercando, lo que pasa... Venga, sí. A Sánchez Nuevo ha sido el primero en acertarlo. Y Nacho Alavar, el segundo. Pues ya está. A Sánchez Nuevo. Y me parece que estás aquí en Madrid, te puedes pasar. Y a Nacho Alavar, que está en Barcelona, pues, Nacho, te lo guardamos aquí para cuando vengas. Vale, o te lo enviamos, pero el coste lo enviamos. O te lo enviamos. Bueno, sigue, sigue, sigue. Bueno, oye, yo creo que... Y a Juanma y a todas las marcas que nos están apoyando en este tiempo para pecar, que no es un programa normal. Aquí, en la relojería, todo el mundo guarda mucho las formas. Y nosotros decimos nuestra opinión sincera. Y creo que es algo muy bonito. Y que amo este programa, tengo muchas ganas de hablar. Y también del dedo, Nico. Bueno, pues a mí me ha recordado esta acción de Swatch con Omega, del grupo Swatch. Algo que hizo hace muchísimo tiempo Tajoye. Cuando yo era un joven solo, tú no habías nacido, Dani. Y que también nos hizo a muchos engancharnos a la relojería. Lo que pasa que, claro, en aquella época no había redes sociales, no había el boom. Y fue este reloj, el Fórmula 1 de Tajoye. Y si os dais cuenta, pues mira, qué casualidad, el mismo color. Brutal, brutal. Yo todavía estoy buscando el amarillo con negro. Yo es que fue un reloj que... Pues la verdad que mi familia, todos, incluso mi familia política, hemos sido todos muy relojeros. Y lo teníamos todos. Habían diferentes colores, diferentes combinaciones. Entonces, un tamaño que en aquel entonces ahora es enano, pero en aquel entonces era un reloj que podíamos llevar cualquiera y quedaba bastante bien. Y plástico, cuarzo... Y no solo eso, que levantó a Tajoye una empresa que había estado en bancarrota dos veces y la recuperó y la trajo de nuevo al mundo de la relojería. Hizo que realmente el Tajoye de hoy en día no existiría sin ese Fórmula 1, ¿vale? Sin ese reloj de plástico, que es de lo que vamos a hablar hoy, ¿vale? El reloj es un poco de plástico y de este lanzamiento. Pero continúa, continúa. Que nos... Bueno, que me... Te compro el amarillo y negro. Tenemos un cambio. Pues yo creo que está muy bien. O sea, evidentemente, una vez que... Cuando ves las imágenes es muy similar al Speedmaster, luego cuando lo tienes en la mano es algo completamente diferente. Al final, pues quieras que no. Bueno, que dicen ellos que es biocerámica, pero bueno, al final es dos tercios de cerámica y un tercio de... Un derivado del aceite de ricino. Y bueno, pues está bien. Lo que pasa que es, pues eso, muy ligerito. Se nota como plástico en la muñeca. O sea, pero a mí me parece que es una acción con todos los colores, con las variedades. Te da muchas posibilidades de elegir. Es el típico reloj. No esperemos por 250 euros tener un Speedmaster en la mano. Hombre, por supuesto. Por supuesto. Ya, ya. Porque hay gente que se cabrea y luego hay mucho... Por resumir, te ha encantado el lanzamiento y te parece una obra de arte de... O sea, que te va a dejar un buen... Me parece que es una gran acción. Pero desgraciadamente lo que hemos visto es que los que se han intentado aprovechar de la presentación... Me paro. Me paro. Vale, perdón. Voy a explicar ahora el dedo de Nichols porque si hay malentendido mi dedo, ¿vale? Yo le hice el dedo a la colección, ¿vale? De... A toda esta colección, pero no por la colección, no por la marca, no por nada. Sino se lo estaba haciendo a todos los flippers y a toda esa gente que ha corrido en masa simplemente para ponerlo al día siguiente a la venta en internet por cinco veces o por seis veces, ¿vale? No digo esto porque creo que se había malentendido. Yo creo que es el mejor lanzamiento que conozco en la historia de la relojería, ¿vale? Desde el Tachoyer. Y de hecho hice un artículo hace poco hablando sobre eso. No habían lanzado todavía el Moonwatch, pero sí venía yo en el avión hablando o pensando en el lanzamiento de estos relojes que tengo aquí entre manos, ¿vale? Que os voy a abrir, que son unos relojes de otra marca, es una marca que se llama Molina Lacroix y ha lanzado este fin de semana pasado en Miami a nivel mundial unos relojes, un icon, diferentes colores, ¿vale? Que los estamos viendo aquí y que este, en este caso, es un reloj que tiene, un reloj de cuarto, ¿vale? Que tiene la caja de plástico reciclada y tiene unos colores muy parecidos a los que lanzó en su día Tachoyer con el primer Fórmula 1. De hecho, el último he dejado este reloj que tenemos aquí, ¿vale? Que se parece mucho en color y en formas al... Sí, sí. Ahí, o por lo menos en el estilo. Lo diferencia que este reloj es un reloj de plástico reciclado, de botellas de plástico que han encontrado o que han recogido de los mares y los ríos de Tailandia. Digo esto porque se habían malentendido. Yo creo que es la mejor acción de marketing del grupo Swatch en los últimos 20 años, ¿vale? Creo que el grupo Swatch en su día salvó a la relojería a principios de los 80, después de la crisis de los años 70, con el lanzamiento de Swatch y empezó a comprar otras marcas, Tissot, Omega, etcétera, etcétera. Y creo que ha pegado un puñetazo en la mesa buenísimo. ¿Dónde? No tanto en la gente súper freaky como nosotros, porque a lo mejor sí te mola tenerlo, pero tiene relojes mucho... A lo mejor ya tienes el Speedmaster Moonwatch real, ¿no? Si toda esa gente que no lo puede tener, y no solo eso, en un montón de gente joven, ¿vale? En esas colas se ha visto en Asia gente joven. En los de Madrid había gente mayor como Ramón, ¿no? Pero no tanto, pero no tanto. Pero no tanto. Entonces, bueno, el hecho de que existan estas colas y esa necesidad, y hayan creado esa demanda y esa necesidad, me parece la leche. Ahora, el grupo Swatch tiene que demostrar algo, luego ya entraríamos a hablar del reloj, ¿vale? Tiene que demostrar algo, que es su capacidad de producción y su capacidad de vender por internet y su capacidad de hacer que esto no llegue a manos solo de flippers, como otras marcas, ¿vale? Que no solo la gente lo compre para reventarlo al día siguiente en eBay, o lo compre solamente para ponerlo... Pero, Dani, a todo esto yo siempre tengo una frase que es, siempre hay un listo para un tonto. O sea, esto lo hemos dicho todos en todas las redes, lo ha dicho la marca. No es edición limitada, van a volver a ver en las tiendas, probablemente en poco tiempo se va a vender online. Yo creo que es que muchos de los que han ido a comprar este reloj son, pues, chavales jóvenes que se dedican a la compraventa de zapatillas de deporte y tienen esa tendencia a intentar hacer dinero rápido, pero es que, sinceramente, yo no entiendo el que lo... Por mucho dinero que tengas, el pagar sobreprecio por algo que va a seguir en el mercado, que no va a haber problemas de suministro, es absurdo. Y sobre todo por algo que dicen que han producido nada más y nada menos que 400.000 relojes, ¿vale? Aunque estamos viendo que hay algunos problemas en la producción y quizás en la producción de esta primera ola de relojes, como pasó en su día con Tahoeir también, con los relojes. Entonces, no el que tú tienes entre manos, sino el mismo en crono, que el crono que pusieron y los tuvieron que recoger, eran ya de acero con el bisel de... Que era la leche y yo tengo los dos, el que se rompía y el que no. Bueno, estas cosas pasan, pero a nivel de marketing, a nivel de creación de demanda, a nivel de conocimiento también de marca, porque muchos me han preguntado que esto podía ser malísimo para Omega. Yo creo que no. Hace mucha gente que no tiene absolutamente ni idea de qué es la marca Omega la conozca. No, y yo creo que esto lo que va a hacer es que gente que no miraba la relojería con interés, pues ve que un reloj con la historia que tiene el Moonwatch, pues no se puede conseguir, pero puedes conseguir algo similar con un precio bastante asequible y que yo creo que esto al final lo que va a hacer es que esa gente, que ahora tiene, pues yo qué sé, pues a mucha gente probablemente a lo mejor para comuniones y estas cosas se los regalen sus familiares y hacen que dentro de unos años probablemente puedan desear tener el Moonwatch de verdad. Al final que te aficiones por la relojería. Justo, pero es que eso se trata de tocar el corazón de la gente joven y yo creo que hay que dar un aplauso, ¿vale? Sí, sí. Hay que dar un aplauso al grupo Swatch. Hay que dar también un aplauso a Moritz Lacroix, que está haciendo las cosas muy bien y que aunque ha sido eclipsado su lanzamiento por el Moonwatch o el Omega Swatch que tenemos entre manos y de lo que estamos hablando, pero creo que son empresas que lo están haciendo muy bien. Llevo hablando de ellas en positivo bastante tiempo. Creo que el que sufrían en el pasado les hace atreverse y cambiar la historia y esto es una de las cosas que cambia la historia. Mi pregunta es, ¿veremos ahora a otras marcas del grupo Swatch lanzando relojes con Swatch? ¿Veremos a otras marcas de alta relojería o del grupo KERIM o independientes lanzando relojes de plástico? ¿Estos relojes de plástico van a ser muy criticados por ser plásticos? ¿Son relojes que realmente son sostenibles y pueden ayudar a que el planeta de alguna manera mejore? Estas son preguntas que nos tenemos que hacer porque al final la relojería funciona de una manera. Uno tiene éxito y van todos para allá. Y bueno, creo que esto va a cambiar las reglas del juego en los próximos dos o tres años. Yo creo que el tema de la sostenibilidad está claro. Casi todas las marcas están yendo hacia productos más sostenibles, tanto en correas, en cajas, incluso en las cajas de los propios relojes. O sea, eso sin duda. Decir, una de las cosas que yo le pongo, le echo en cara a este reloj, si le busco, o sea, si rebusco y rebusco y rebusco y encuentro algo negativo, ¿vale? Es que realmente no es un reloj sostenible. Está muy vendido, muy bien vendido. No, no. Bioceramic, ¿vale? Pero de sostenibilidad no tiene nada. Es un plástico bio que crean ellos mismos y un conglomerado de cristales, básicamente, que crean la cerámica, sobre todo de Zipcon, ¿vale? Que es en dos tercios. Pero el nombre parece... Pero tiene un problema. Esto no es como este, que este sí es sostenible, ¿sabes? Pero independientemente de eso, no sé con el tuyo, Dani, si pasará, pero esto no se puede abrir. Esto se te estropea. Lo único que te puedes permitir es cambiar la pila, que es a la basura. Pero por eso digo que es un reloj, que al final es un reloj un poco de usar y tirar. Por eso valen 250 euros. Como la pila, como se te rompa cualquier cosa. Claro, ¿no? O los espacios, perdóname, adiós, ¿vale? Sí, sí. Con el Taffoyer no pasa. ¿Por qué? Porque tenían fondo cerrado y fondo se puede abrir, como es el caso. También de estos relojes, ¿vale? Tide, el Icon Tide, ¿no? Que sí que se pueden abrir. Esa es una gran diferencia. Porque hay algunas personas que es que están alabando demasiado este reloj. Yo no alabo tanto el reloj que han lanzado, que me parece muy bonito, en algunos colores y tal. No lo alabo precisamente porque es de usar y tirar. Lo que alabo es el concepto de Omega Soil, de querer llegar a los jóvenes. De quererlo hacer. De atreverse a hacerlo, además, con el Moonwatch. ¿Vale? Y han haber probado con un reloj que a la gente no le interesara tanto, ¿no? Se han atrevido, han pisado duro y creo que hay alguien... Sí, pero es un poco lo que está diciendo aquí Sergi, que ha sido siempre un poco el modelo de negocio de Swatch. Relojes, pues, prácticamente de usar y tirar. Precios muy asequibles, pero poco reparables o reutilizables. Entonces, esto es plástico. Sí, se araña muy fácilmente. Y luego hay otra cosa que me he dado cuenta. Ayer lo estuve, cuando me lo dejaron para verlo, lo estuve mirando con la lupa. Y lo que es las marcas del bisel, como parece, como una impresión recubierta de un barniz. Esto probablemente saldrá al mínimo roce, puede que se desprenda. Y luego, pues, evidentemente los enganches estos, a diferencia de este, que son de acero, son metálicos. Aquí es biocerámica y probablemente esto a lo mejor con un golpe pueda romperse también. Pero volvemos al mismo. El concepto es cojonudo. Claro, y al final estamos hablando de un reloj de 250 euros. Es que cuántos pantalones se compra la gente y en un año los ha tirado, bolsos y un montón de cosas, ¿vale? Pero es que es esto que algo que yo, a mí no me cuadra mucho en el llegar a los jóvenes. El concepto de Swatch, de negocio, de tirar y tirar de relojes, todos lo conocemos. Pero es verdad que Swatch estaba perdiendo mucha fuerza en los jóvenes. Entonces, precisamente por eso, yo creo que es una de las pocas cosas que tienen que cambiar. Si este reloj fuera más duradero, fuera menos de usar y tirar y fuera más sostenible, para mí sería el lanzamiento perfecto desde que nazco, ¿sabes? Pero creo que ahí también dicen, es cierto, el movimiento es un calibreta de Swatch que es muy fiable y duradero. Probablemente, pues eso, si tienes cuidado con la pila, que no se sulfate y eso, probablemente no tengas problemas. Probablemente antes casque la caja o el exterior que el calibre. O no, ¿vale? Le das un golpe y ya se ha movido el movimiento y ya no puedes arreglarlo. Le das, o sea, a ver, un reloj tiene mucha vida, ¿vale? Es verdad que los Swatch que no tocas, si no se es sulfotarapeira y si lo quieras, mañana funcionará, ¿vale? Pero creo que es el único, digamos que es el único punto donde yo trabajaría si fuera en ellos. Porque en los próximos años o en los próximos meses o pronto vamos a ver más relojes así. Estoy convencido de otras marcas, de otros tal, veremos cosas similares. Oye, que tengan esto en cuenta, que los jóvenes lo que quieren es un planeta, tener un planeta al día de mañana. Nos lo hemos cargado nosotros, nos lo hemos cargado nuestra generación. Está el mundo lleno de plástico, los océanos llenos de plástico. Pues hagamos este tipo de iniciativas, pero no para salir en la foto, como marcas como Breilin y Kelly Slater y no sé qué. Sino que sea realmente como marcas como Maurice Lacroix que realmente están utilizándolo y los salían que están sacando del océano, ¿vale? O de las... ¿vale? Entonces, esto es lo único. Y si quieres ya con esto, entramos en las preguntas porque... Sí, porque hay muchísimas. A ver, yo las he mantenido todas porque hay muchas que son similares y podemos ir saltándolas porque vamos a ir contestando las primeras. Solo una pregunta, Certe. ¿Tú has sido alguna tienda Swatch? El sábado por la mañana me pasé porque sabía que estaba Ramón. Estábamos en un chat, Ramón, Edson y yo, y nos mandó fotos. Entonces estaba y me acerqué a darle ánimo a ver si llegaba a tiempo, pero se acabaron antes. ¿La de Goya? La de Goya, la de Goya, sí, sí, sí. Estuvimos ahí. ¿A Ramón o se quedó? Ramón se quedó casi, casi llegó, pero no. A las puertas, exactamente. Yo he de decir que fui ayer, ¿vale? Estaba la policía preguntando qué es lo que pasaba, la Policía Nacional, porque estaban preocupados por el tema de las colas y toda esta cosa. O sea, ellos, no hay relojes ya en las tiendas, no saben cuándo va a haber, ¿vale? Aunque creen que van a llegar una vez a la semana, no saben cuántas cantidades. Hay cola todos los días por la mañana y parece que Internet todavía no está habilitado. Hay rumores de que es el 8 de abril, pero no los tengo confirmados. No hay noticias realmente de la marca, sino rumores por ahí de gente que te dice unas cosas y otras. Pero bueno, oye, una de las cosas que nos preguntaban, bueno, yo creo que ya lo hemos, vamos a empezar por la primera. ¿Qué creéis que gana Omega con este lanzamiento y acercará a la gente, a la marca gente joven? Pues ya lo hemos contestado un poco. Ya lo has respondido tú, que es llegar a la gente joven y luego crear el deseo para cuando, sobre el reloj que no puede llegar todo el mundo. O sea, sobre, yo esto creo que va a hacer que el Speedmaster suba en precios y que quien, quien quiera un Speedmaster... Además, es que siempre me pregunta la gente, oye, si solo tuvieras un reloj, ¿qué reloj tendrías? Pues probablemente yo creo, siempre digo probablemente el Speedmaster porque es el reloj con más historia de la historia relojera, probablemente. Es el que todos tenemos como el icono de que ha estado en la luna, del proceso de selección... Yo creo que depende la edad de cada uno, ¿vale? Yo, por ejemplo, para mí no es el Speedmaster, el psicólogo, porque soy un poquito más joven y me toca, por ejemplo, mucho más el Fórmula 1 que un Speedmaster, ¿vale? Y todo esto, que últimamente lo que hacen no me gusta nada, pero bueno, ahí lo dejo. Pero sí, o sea, creo que es la razón. Luego nos preguntan que ¿cómo es posible que tanto Hype, habiendo relojes a ese precio automáticos, como Seiko? Pues sí, evidentemente. Hay muchísimos relojes en ese entorno de precios con calibres automáticos, probablemente muchos mejor, que te van a durar mucho más. Pero es que es Swatch, es Omega, es el Speedmaster, es todo, se ha juntado todo. Encima lo han hecho muy bien, los planetas, los colores... Yo es que creo que es un acierto. Y entiendo que mucha gente me dice, no, es que los que tienen un Speedmaster no entrarán para comprarse un Swatch. Pues yo es que salvo... A mí no me gustan el amarillo, el rosa y el azul clarito. Por los demás, me gustan todos. Me encantaría tenerlos. Yo te soy sincero, a mí me encantaría tener la colección completa. Si fuera tal, es que la gente me compraría el maletín completo, ¿vale? Porque creo que esto puede ser un antes y un después. Independientemente de que me guste el color o no, el reloj, me lo vaya a poner, que pinte, que te quede rosa, que te quedes amarillo o que te quedes azul. Eso es lo que vas a... Vamos a responder en la siguiente pregunta. Sí, sí, nos dicen por aquí que es la chuche perfecta. Sí, sí, es la chuche ideal para los que nos gusta la relojería. Igual que eso, como hemos dicho, igual que el Tajo y R.C. que sacaron en los 90. Es verdad que es tiñela... Al final también depende mucho del yo lo tengo y tú no. Es lo que quiere tener todo el mundo. Esto dentro de tres semanas a lo mejor se olvida, ¿eh? Pero le está dando un favor, un grato favor a toda la industria que necesitaba de algo así. Yo llevo, llevamos tiempo hablándolo, ¿sabes? Y luego probablemente mañana saldrán las novedades de roles de Tudor. O sea, a partir de mañana va a ser la tormenta perfecta y la locura. Pero el golpe de que ha dado la mesa Swatch con Omega, me imagino que a partir de esta noche en Ginebra se va a hablar. Bueno, bueno, va a ser uno de los comentarios, sin duda alguna, de la feria. Que nos veremos ahí. Mira, mira quién ha llegado. Sí, mi sobrina, Carola. Buenas. Un besito. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de verte de nuevo. Oye, por cierto, que nos vamos juntos y nos volvemos juntos. Ya contaremos a la gente. Incluso intentaremos hacer un directo allí, ¿no? Si nos dejan, hacemos el jueves un directo allí, si hay buena señal. Si no, la semana que viene, si tienes día... Sí, sí, la semana que viene hay que hacerlo sin duda. Intentaremos hacerlo desde allí. Con todos los lanzamientos, con todos los lanzamientos. Pero este año una cosa también es el color, ¿no? O me he sacado colores hace muy poco. Brailing también con los Navi Timer. Acaba de sacar hoy o ayer unos relojes. Hoy, hoy ha sido, sí. Otro 2.500 euros y tal. Pero, bueno, el color trae alegría y lo que necesita el mundo es alegría. Así que muy bien a toda la industria de la relojería. Bueno, nos preguntan, ¿este lanzamiento vulgariza Omega o lo que está consiguiendo son futuros clientes? Yo no creo que esté vulgarizando Omega, todo lo contrario. Además, se han encargado, porque yo pensé al principio que iban a... Gracias, Juanma, que nos está invitando aquí a la manufactura. Vamos, eso, en cuanto podamos, nos escapamos y vamos a verte el jueves o el viernes por allí. El viernes, el viernes voy a ir yo. Pues nada, yo si puedo, me escapo contigo. Mira qué os parece este, qué le parece a Canola. ¿Qué le parece a Canola de aquí con diamantes? Pues yo creo que no. Además, no lo están vendiendo en las tiendas Omega. Se ha dejado bien claro que es Swatch. Pero sí que no creo... Ojo, no lo venden en las tiendas Omega, pero están los escaparates de las tiendas Omega. Sí, sí. Cosa que no he sentido muy bien. Porque, a ver, tío, yo... Esto que haga que un cliente vaya a un sitio y no lo puedo comprar es una cosa que no entiendo. Pero yo no entiendo dos... Yo entiendo varias cosas. No las entiendo. No entiendo que no lo vendan en Omega y que no lo vendan en tiendas que tienen la marca Omega. Al final, también hay que dar un voto por tiendas que muchas veces tenéis las marcas y que las cosas raras hay veces que no llegan porque las marcas prefieren tenerlas para ellos. Estoy de acuerdo contigo. Y otra cosa que no entiendo. No entiendo por qué no venden el maletín completo. Yo imagino que más adelante probablemente que lo vendan. A mí me gustaría comprarme el maletín completo y tener mi maletín de todos los relojes en todos los colores y el día mañana pues irme poniendo uno, otro, de repente mi mujer se pone el otro, ¿sabes? Le dejo a un amigo otro, pero uno... Es que ¿cuál me compro? Si me gustan, vale. Y solo me dejan comprar uno. Porque encima vas a la tienda y solo puedes comprar uno por lo de los relojes. Yo lo entiendo y está muy bien hecho, ¿vale? ¿Cómo arreglas eso? Pues vende por internet. Déjame que tú por internet enseguida sabes si ese cliente con esos datos que le tienes que coger su DNI, pasaporte, etcétera, etcétera, ha comprado ya. Pues que no se pueda comprar dos veces con el mismo pasaporte, pero si me quiero comprar yo. Porque puede pasar que ese compre uno en una tienda, otro en otra tienda, otro en internet. Pero bueno. Bueno, yo... Parisa, sino que ayuda más a Omega. Va a hacer que Omega suba más... Yo coincido. Es que es un target... Es una de las marcas en las que hay que invertir. Vengo de Miami y es la marca que más se está vendiendo. Yo no vendo Omega, ¿vale? Y te digo que es la marca que está vendiendo más ahora mismo en el Design District de Miami. ¿Por qué? Bueno, pues también porque no hay Rolex. Pero está vendiendo el que más. Es una marca que va a ir para arriba, va a ir para arriba muy muy fuerte. Bueno, nos preguntan. ¿Compraríais un Speedmaster de 7.000 euros por un reloj que aunque de plástico puedes comprar por 250? Pues sí. Sí, o sea, es que es una cosa completamente diferente. Que si comprarías el Speedmaster, ¿cuándo ahora puedes comprar uno? Algo... Un seguro Speedmaster. Es que deberían hacer una caja, ¿vale? En la que compraras las dos cosas a la vez. Una caja con todos los decolorines y luego el bueno bueno en el centro. Aunque valiera bien. Sería buena idea. ¿Vale? Porque es de colección, de una cosa muy 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 única. O sea, yo creo que es muy bueno y de esto hay que aprender mucho. Pero vamos a ver a muchos a apuntarse al carro. A mí, ¿sabes lo que me hubiera gustado realmente? Que evidentemente, pues con los colores y eso, pero que hubieran elegido, como han hecho con el de Marte, que es la esfera del Alaska Project, que hubieran cogido esferas de la historia de los modelos de Speedmaster y los hubieran puesto en esos modelos. Quizá hubiera sido, hubiera estado muy chulo. Bueno, a mí me hubiera gustado que les hubiera dado los... Yo los colores no creo que son los más acertados. El amarillo no me va, ¿sabes? Creo que se le puede... Bueno, pero es el sol. Ya, pero... Tienes que hacer un poco de... Pero darle un poquito más de fuerza. El color del verde de la Tierra... Oye, perdonadme. La Tierra es conocida como el planeta azul. Bueno, es azul y verde, el reloj es azul y verde. Sí, pero... ¿Azul y verde? Sí, sí. Azul y verde, azul y verde. Seguro. Bueno, es azul oscuro. Azul oscuro y verde raro, pero sí. Y un verde palo así... Verde... Palo Nosti dice una esfera... Bueno, lo de la esfera con Snoopy hubiera sido ya la leche. ¿Eh? La esfera con Snoopy hubiera sido ya la leche. Por ejemplo... Vale, pues ahí podemos verlo. Puede que aparezcan cosas así, reacciones así. ¿Soy el único que llegó 15 minutos antes a la tienda sin saber la que se estaba liando? Pues sí, debe ser de los pocos. Porque con todo lo que salió en las redes y la que se estaba... Lo raro... Todos nos esperábamos lo que pasó. Desgraciadamente. Porque sí que ahí me parece que hubo un poco de descontrol por parte de Omega y deberían haber previsto lo que iba a pasar. Porque hace años se veía con las zapatillas de deporte. Ya podían haber previsto... Yo es que para evitar este problema, ayer tenían que haber puesto los relojes online y haber, perdón, jodido a todos los revendedores. O haber vendido en la tienda y online y que todo el mundo las pudiera comprar sin ningún problema. ¿Que ha sido un espectáculo que ha salido en las televisiones? Pues sí, evidentemente. Pero es que creo que hasta en Nueva York no sé si se liaron a navajazos y en Londres tuvieron que cerrar la tienda por temas de COVID. O sea, un poco de descontrol. En Zurich, en un montón de sitios. O sea, al final, en estos momentos que la sanidad y la salud es tan importante, ha sido un tema que ha rayado ahí el no cuidar a los clientes. Pero bueno, yo creo que es que nadie se esperaba semejante aluvión. ¿Vale? En la industria de la rojería suiza no ha tenido semejante aluvión jamás. Es la primera vez que ha visto esto en la historia. Oigan, ¿lo has podido ver en otras industrias? Sí, pero no es lo mismo. Una zapatilla, un zapato lo tiene que llevar todo el mundo. Un reloj hoy no lo lleva ni un 10% de la población. Entonces, a nivel mundial, si contamos gente joven y tal. Entonces, es algo diferente. Yo creo que le han hecho que te cagas de bien. Perdóname, papá, si me estás escuchando. Y que tenemos mucho, mucho que aprender. Cosas que mejorar, por supuesto. Entre ello, eso que hablabas, que creo que es el momento de hablar de ello de nuevo. Que es que parece ser que algunos relojes tiñen. O sea, que ese material... Sí, en teoría dicen que el azul es el que... Bueno, es los vídeos que hay por ahí, esas cosas. Es verdad. Puede ser. Puede ser. Yo pensé que era la pegatina del planeta. Que era lo que desteñía. Pero en un vídeo que me han pasado hace un rato. Se ve que realmente es la caja. Pues probablemente. O sea, a lo mejor no sé si solo al principio que destiñen un poco y luego se irá quitando. También quizá a lo mejor el sudor de la piel hace que destiñe un poco más. O sea, es que al final hay muchos relojes que también destiñen. Yo he intentado que el señor que tenemos aquí con nosotros, este caballero, don Alfonso Escámez, hicieran un par de pruebas al reloj de él. No, si hubiera sido mío, sí. Pero oye, el reloj es el caballero y no quiero fastidiarlo. Mojalo. Vamos a mojarlo. Mételo dentro del agua. Vale, vamos. Póntelo. Vete al gimnasio con él. ¿Pero cómo voy a hacer eso? Que es imposible. Y un buen día de nuevo darle las gracias a John. A ver, yo creo que puede ser. Puede ser que destiña. O puede ser que no tanto destiña, sino que haga que el sudor de cada uno coja cierto color. Es verdad que en todos los relojes normalmente el color es más light que en el azul y en el que más se va a ver es en el azul. Pero pensando en atrás y pensando, por ejemplo, de nuevo en estos relojes de Maurice Lacroix, si te das cuenta, han hecho que las cajas, lo de plástico que te toca, sea negro. ¿Vale? ¿Para qué? Para que no destiña. Entonces, en Tahoeier tampoco fue nunca de plástico la parte de atrás que te la ponías. Pero lo que no entiendo es que destiña con este material nuevo, biodinámico, etcétera, etcétera, y que Swatch lo esté haciendo en muchos otros relojes y no pase. Entonces, ahí me va. Yo creo que hay gato encerrado. No sé si es que el biocerámico este puede destiñir o, a lo mejor, que la gente que le destiñía un ruedo de 100 euros, 50 euros, 60 euros, que es lo que estaba vendiendo Swatch, sobre todo cuando estaba... Nosotros, los friques de la rojería, somos muchos más pegigosos, lo miramos todo mucho más y... Puede ser o también, pues yo que sé. A ver, está claro, yo lo que he visto es un vídeo de un señor que le da con un algodoncito, un bastoncito de estos de algodón, con agua, al azul, bueno, a este, a este modelo, y sí que algo destiñe. Pero bueno, yo al principio pensé que era, pues, o tema de sudor o alguno que quería desprestigiar el modelo, pero no sé si pasa con todos. Si destiñe, tío, yo lo que me pasa es que si destiñe, el que ha hecho el reloj... Lávate todos los días, que es lo que hay que hacer. El que ha hecho el reloj, menuda cagada. Bueno, sí. No, ya no te digo el de marketing, el de tal, que no hayan probado eso, no es posible. Yo, perdóname, fíjate que no los vendo tal, sigo poniendo, sigo pensando que no debe ser real, que me gustaría hacerle la prueba yo mismo para verlo. Probablemente. Bueno, pues cuando tengamos los nuestros habrá que probarlos. Pero vamos, yo tengo un amigo que tenía un Rolex, un Pepsi, y su sudor se comía el color del bisel. O sea, no de la caja por detrás, sino del bisel. O sea, que hay gente que tiene el sudor muy ácido. Sí, eso sí es verdad. Bueno, vamos a decir, ¿cuál es el que más me gusta? A mí, yo, si puedo, me gustaría... A mí este, Neptuno y Marte, el rojo. Porque siempre me gustó el Alaska Project. Me hubiera gustado tenerlo en su momento. Y me parece que tiene una esfera diferente y muy chulo. ¿A ti cuáles son los que más te gustan? A mí... Yo creo que el Neptuno también. Ese azul es muy, muy bonito. Y luego, fíjate, yo, si no tuviera la posibilidad de comprarme el Moonwatch de toda la vida, ¿vale? El de Omega, el bueno. Yo me iría al de la Luna, ¿vale? Porque se parece mucho al real. Sí, es el más parecido, sí. Y también otro que me pone y que me da mucho gusto es el Misión, tu... Tu Lloranus. Tu Mercury. Los de colorines, es verdad que el rojo es el que más me ha gustado, pero los demás no me han gustado mucho. A mí me gustan los colores. Cuando meto colores, algo más marcado, más fuerte. Un amarillo machillón, un rosa más fuerte, ¿sabes? Pues no sé. Y el amarillo te gusta, ¿eh? Porque me recuerda a un reloj de Seiko, pero bueno. Oye, nos dicen, nos dicen, si hablamos de relojes, si hablamos del espacio, hay que mencionar a Vulova y Fortis. Pues sí, es cierto. O sea, además el Vulova, hicieron hace poco una edición por el 50 aniversario del modelo que estuvo en el espacio. Y me parece un reloj precioso. Y estaba muy bien de precio. Lo que pasa es que, por ejemplo, Vulova encontraron en España, yo he intentado encontrarlo y no lo encontré en ningún sitio. Es muy complicado. Y Fortis, pues sí que es una marca que siempre ha estado muy relacionada con la aviación y con el espacio. Y son relojes muy bonitos. Y de calidad las dos marcas están bastante bien. Estas dos marcas, por supuesto, están relacionadas con el espacio, pero no son las únicas. O sea, al final tenemos muchas marcas que después de Omega, después del éxito del Moonwatch, se relacionaron de alguna manera con el espacio. Incluso hasta Zeno tampoco. Mira, dicen, sí, el Pou. Yo hablaba del Seiko Capitán Pou con esa esfera de color oro dorado que el color sol que me ha gustado. Pero tienes marcas, incluso Zenit, que es el título de la estratosfera. Victorinox, que lanzó un reloj desde la estratosfera para que se golpeara contra el suelo. Esta joya se intentó meter en la expedición de un, ¿cómo se dice? Bueno, de un este que lanzaron al espacio. Un globo aeroestático. Todos han tenido o han buscado una relación porque vendía, ¿vale? Pero eso es justo lo que estábamos hablando al principio. Es que creo que esto es un cambio de tendencia y va a hacer que mucha gente espabile. Porque si estábamos haciendo lo mismo de siempre, nos vamos a ir mañana pasado a la feria y espero de una vez por todas ver cosas nuevas, que ves cosas de verdad. No los mismos relojes que le cambio el color a este movimiento. Pero, Dani, salvo esto y los independientes, lo demás, ojalá me equivoque, pero ya probablemente tú hayas visto algunas fotos con embargo y algunas cosas más de lo mismo. Yo ya, mira, yo he decidido una cosa. Que no quiero saber nada de embargos. ¿Qué es eso de mandar momentos? Diciendo, tienes que tomar no sé qué, esto está embargado. Oye, tío, si me lo enseñas, me lo enseñas. Y si no, no me lo enseñas. O sea, yo no te voy a enseñar ni lo que te salga. ¿Vale? Sácalo como ha hecho Omega. Yo creo que lo está bien lo que ha lanzado para todo el mundo. A la vez, no por mercados, no por tal. Y para el cliente donde está en todo lo que se pasa, si tu demanda es tan importante, pues bueno, al final la cagas y se monta la que se ha montado. Oye, ¿y no crees que se filtró todo con anterioridad, con Hodink y el Weiko y toda esta parafernalia de los blogs y esas cosas con intereses? Porque al final, en teoría, nada se iba a saber hasta el sábado por la mañana. Y el jueves por la noche ya estaban por ahí las imágenes. Pues bueno, sí. Yo creo que al final, mira, vengo de Miami y he estado allí con gente muy importante dentro de lo que es la... con periodistas muy interesantes como los de Watches TV, periodistas que escriben en Fratello Watches, en Crono 24, que también tiene sus publicaciones últimamente, en tal y no sé qué. Y creo que es una mala idea lo que están haciendo de premiar a unos o darle la información a unos a cambio de otros, a otros sí, hasta le quiero, mañana no. Están creando, intentando hacer una cosa que hicieron con la relojería en España, que es poner en desacuerdo a los joyeros. Pues parece que lo están intentando hacer con los periodistas. Creo que la información debería estar, debería ser mucho más democrática, mucho más para todo el mundo a la vez y que cada uno la utilice como quiera. Pero bueno, esto es un problema de nuestra industria. No es del grupo de Watches, sino todo. Ahora Fratello, bueno, ahora Fratello no interesa tanto, como en el pasado, ahora interesa más Jodinky, pues que vender relojes también, pues lo damos a Jodinky. Pero a mí hay una cosa que me fastidia bastante porque, bueno, tú ya sabes y algunos lo sabéis que yo hubo un momento en mi vida que estuve en tu lado, en el lado de la tienda. Yo con unos amigos. Tenía una tienda que ya te encuentro a los míos y nos llevamos. Sí, sí, ahí al lado, pero era de relojería independiente y desgraciadamente tuvimos que cerrar. Pero a mí me fastidia de ese tipo de blogs que ya tienen sus propias tiendas y en la que las tiendas como vosotros, que tenéis que tener vuestros stocks y que para recibir determinadas piezas, que suelen ser las más buscadas, tenéis que comprar la morralla que te viene normalmente detrás, que es muy difícil de vender. A estos tíos, ¿no? Estos, las ediciones limitadas, los mejores relojes, no tienen stocks. Joder, los tienen todos, macho. Me parece que es una cosa totalmente injusta respecto a vosotros. Mira, dijo una cosa Cristina Alemani, que fue durante más de 20 años la directora comercial de Braille un día en una reunión, hace aproximadamente 8 años, antes de que la echara, como ha echado a prácticamente todo el equipo de Braille, en el pelado, Eduard. Bueno, que se ha cargado Braille España, básicamente. Y ahora, no compréis Braille, ¿vale? Porque lo hacen todos de Braille. Comprad las marcas que tienen aquí los trabajadores, más trabajadores. Creo que en esta industria no somos todos moros o todos cristianos, ¿vale? No somos todos iguales, ¿vale? Las marcas, pues, aprovechan a cada uno según le interesa. Y esto es algo que estamos viendo, que hemos visto en las tiendas, y ahora vemos en los medios de comunicación. ¿Qué pasa? Que los están comprando. Jodinqui, yo creo que, yo ya no leo a Jodinqui. Bueno, Jodinqui, yo... Jodinqui, ¿no compro yo una participación LVMH? Yo juraría que sí. Sí, Jodinqui ha sido comprador por el grupo LVMH. O por Neta Porter, pero que pertenece al grupo LVMH. Por una de estas donantes. No sé cuáles ahora mismo. Pero lo que quiero decir es, yo ya no leo a Jodinqui. Yo quiero gente que no me ponga las notas de prensa solo, sino que opine, que diga como nosotros, que se moje, que diga que un reloj que han lanzado hoy de Breilin vale 8.500 euros y que es mucho dinero, que no debería valer eso, ¿vale? Que diga que están controlando el mercado de segunda mano, diciendo que los retailers no estén vendiendo en plataformas, y no sé qué, con descuentos, controlando el descuento, que es ilegal en Europa. Y, sin embargo, ellos están haciendo en sus boutiques un 30 o un 40%, subiendo los precios antes de relojes descatalogados ya para poner, para hacer mayores descuentos en sus, no en sus boutiques, perdón, en sus outlets, ¿vale? Esto me parece una aberración absoluta. Y lo que conlleva al final es que todas estas cosas hacen que ciertas marcas tiendan a desaparición. Y, sin embargo, las que lo están haciendo bien, como puede ser Pudor, como puede ser Omega, pese a que tengan ese marcado flipismo alrededor, pues sigan vendiendo. Sí, pero, por ejemplo, aquí era una de las preguntas... ...de Rolex y todo el mundo va a ir corriendo a Rolex a ponerse en la lista, ¿sabes? Sí, sin duda, sin duda. Al final mañana presentará a Rolex sus novedades y todos se volverán locos y todos a las restas de espera, aunque los cambios sean mínimos y los precios sigan subiendo. Y, bueno, aquí era una de las preguntas que nos habían hecho, lo habíamos estado hablando, pues el tema de Panerai. ¿Qué necesidad tiene Panerai? El Pérez Coupe este ha vuelto a sacarle los colores. Una marca con el prestigio y la historia. O sea, que te estén sacando los colores cada dos por tres por los calibres, pues me parece totalmente innecesario. Y encima que mientan diciendo que un calibre es manufactura cuando no lo es. Pero es la segunda vez. Bueno, es la segunda vez en un año, en menos de un año. Sí, sí, en menos de un año probablemente. Pero es que, bueno, pero si Panerai, que es dentro del grupo Richmond, de los que está vendiendo, está haciendo esto, ¿qué estarán haciendo los demás? Pero es que luego que piensen por qué pierden los clientes y la gente se va a comprar Rolex o va a comprar otras cosas. ¿Por qué todo el mundo quiere un auto de más piqueta ahora al 50 aniversario? Porque lo están haciendo muy bien. Independientemente de que evidentemente los precios son elevados, pero... Por supuesto, ¿vale? Pero lo estás pagando. Yo no digo que no lo estés pagando. Pero estás haciendo las cosas bien. Además, Piquet, haciendo las cosas bien. Oye, dices Panerai... Pero lo que no puede ser es estar pagando una cosa en la que te están engañando con lo que hay dentro. Por supuesto. Pero es que no me extraña que gente como Mario, ¿vale? Y es, para mí, uno junto con Brian Labio, de los dos mejores directores que había en la industria de la rogería en España en los últimos 10 o 15 años, ¿vale? Bueno, explica un poco que Mario Jiménez estaba en Panerai y ahora está en Paté. Claro, pero no me extraña que haya querido dejar Panerai después de 10 o 15 años dirigiéndolo. Es que no pueden hacer esto. Es una vergüenza. Y me da pena por la gente que hay dentro. Porque al final, tú como vendedor, ¿qué dices? O sea, es que estoy vendiendo y ya no sé ni lo que estoy vendiendo. Claro, no creo que todo el mundo lo sepa. No creo que el de arriba comunique a todos los de abajo. Creo que estos son guarradas, que no se deben hacer, que dejen de hacer lo que aprendan, que la gente se da cuenta hoy muy rápido. ¿Vale? Además, es que las redes sociales y hay gente que le dedican mucho tiempo a investigar. A José Pérez Troika, este Pérez Coupe, merece la pena seguirlo porque hace unos artículos e investiga. Yo os recomiendo que lo sigáis en las redes sociales. Me parece que el nombre en Instagram es Pérez Coupe y escribe unos artículos pues como la historia de todo lo que surgió con Silvester Stallone y los modelos de Panerai. Es una historia que nos han contado y que no tiene nada que ver con la realidad. Pero bueno, nos estamos yendo. A ver, más preguntas. Que si creemos que la estrategia de Omega ha sido correcta y que nos preguntan, ya lo hemos dicho antes, pero que ¿dónde se pueden comprar? Y si va a haber las posibilidades de comprarlos. Pues sí, no es edición limitada. Por ahora se encuentran las tiendas, únicamente las tiendas Swatch de Madrid, Barcelona y Valencia. Pero yo me imagino que tarde o temprano se venderán en los cortes inglés que tienen tiendas Swatch. Así que sí, no hagáis el tonto, no se os ocurra. Vamos, no creo que ninguno de los que están 55 que hay ahora mismo conectados compren algún revendedor porque nos enfadamos y además les estamos haciendo el negocio a impresentables. Como dice EMD Drummer, señores, vendan sus roles que mañana hay roles nuevos y a lo mejor menos los que tienen entre manos. Véndanlos hoy, 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 hoy. Y si quieren véndanme a mí alguno pero baratito. Yo solo pago PVP o por debajo. Oye, Dani, aquí te preguntan que qué opinión tienes sobre los anillos de platino versus los de oro blanco. Ala, no te enrolles mucho, ¿eh? Rápidamente, yo prefiero el oro blanco, ¿vale? Porque el platino hoy en día es mucho más barato que el oro, ¿vale? Y aunque es más duro en la realidad de trabajar, es más difícil de trabajar, parte más, aunque es verdad y se raya mucho más, aunque es que el oro blanco. Entonces, el oro blanco lo parte malo es que hay que darle una capa de rodio cada equis tiempo que eso tiene un coste pero está mucho más bonito por lo general. Nos hacen una crítica constructiva que a mí me parece bien. Lo que pasa es que, claro, hay muchas veces que hablamos rápido y nosotros no consideramos que hablamos de forma tan técnica. Nos dicen una pequeña crítica constructiva, habláis de forma tan técnica que los profanos nos perdemos y al final no llegaremos a crecer en este mundillo. Bueno, intentaremos no hablar tan técnicamente pero... Bueno, y he de decir que nosotros no somos de los que sacamos palabras para autoproclamarnos los más conocidores de la relojería. Que tratamos de hablar de maneras fáciles para todo el mundo pero bueno, puede pasar que ese eje comercial... Oye, nos preguntan que qué hacen con los relojes que se utilizan normalmente en esas películas. Pues normalmente si son relojes muy conocidos pues se los suele quedar el actor conocido o se los suele quedar la marca para normalmente sus museos y esas cosas. O se los queda el actor o se los suele quedar la marca para normalmente tenerlos en sus museos. no se tira ni se vende algunos sí que se han regalado porque los propios actores los han regalado pero normalmente no suele ser así. Bueno, que cómo está afectando... Cinco minutos tienes. Sí. Que cómo está afectando la guerra a la relojería en especial al mercado ruso. Pues bueno, ayer salió un artículo de... Pues que los relojes de Demars Piguet los rusos los han bloqueado en el mercado y los tienen allí. Luego, creo haber leído también que Suiza ha prohibido las exportaciones de relojes al mercado ruso. Entonces, pues me imagino porque también hace poco leí un artículo que muchos de los rusos como tenían bloqueado sus activos pues estaban utilizando la compra de relojes para enmascarar un poco y poder mover el dinero. Me imagino que afectará evidentemente. Hablabas, estaba buscando cómo afectará. Rusia es el mercado número 17 en estos momentos en el mundo, en enero y febrero. ¿Vale? No es uno de los mercados más potentes. Digamos, España es el número 12 y es un mercado pequeño. ¿Vale? Entonces, a nivel exportaciones no van a ser tan graves la situación. Además, el ruso no compra tanto en Rusia sino suelen comprar más fuera de Rusia o eso dice. Y bueno, pues veremos lo que pasa pero creo que lo que va a hacer es lo de siempre. Va a hacer que aumenten los precios y que luego no bajen. Bueno, eso es una tendencia en nuestra industria que conozco hace mucho tiempo. Oye, nos siguen preguntando pero vamos a hacer, vamos a responder a las últimas que nos quedan de las que nos han enviado ayer y antes de ayer. Nos preguntan desde Zipaquira en Colombia cuál preferimos si el PRX de Tissot automático tres agujas o el Crono. El nuevo Crono es que es una chulada. Bueno, el nuevo Crono todavía no ha salido al mercado. Es precioso tanto el azul como el plata. Los estuve teniendo en la mano bueno, los he tenido en la mano y son unos relojazos. El tema es que pero unos relojazos espectaculares. Yo me lo compraba, yo es que me compraba los dos. El tema es que el Crono al final es un reloj de 1.900 euros, es un reloj de 1.000 dólares frente a los 800 dólares. Debe tener el automático tres agujas. Entonces, es un salto sustancial. Pero es la misma calidad, buena calidad-precio y creo que Tissot es otra marca que vamos a ir viendo crecer, vender cada vez mayor número de piezas pero unos PVPs o unos más elevados pero sí ofreciendo calidad porque, claro, tiene la calidad del grupo Swatch y de todos sus movimientos. Bueno, ya tenemos que terminar. Nos preguntaban básicamente cómo funcionaba el escape desarrollado por Jordaniels que incorpora los Moonwatch. Eso, yo creo que lo respondemos a otro momento, ¿no? Bueno, básicamente es menor fricción, más exactitud, tiene el áncora en vez de tener dos paletas que son cristal de zafiro tiene tres y lo que hace es que las revisiones tengan que ser menos habituales, mejora la exactitud y tiene menos fricción por lo tanto el desgaste es muy inferior y lo desarrolló en los años 70 y no se valoraba mucho hasta que lo compró Hayek para Omega. Así que, y recomendación, echadle un ojo y las grandes cosas que va a hacer Max Buser de nuevo con su marca Matt que saca el Matt One en rojo y a todos los que se interesaron por el primer modelo les ha dado la opción de poder comprarlos y a los demás a participar en el sorteo. Oye, se acaba el tiempo. Gracias a todos por estar ahí de nuevo la semana que viene volvemos con un nuevo tiempo para pecar. Gracias a ti, caballero, porque te quiero por todo lo que compartimos juntos. Gracias a todos los que creéis en la sostenibilidad, a todos los que creéis que el mundo se puede cambiar y que podemos convertir un mundo mejor y gracias a Omega por ese lanzamiento pero también a Morís Lacroix por estos bajazos que aunque algunos dicen que son muy caros yo creo que en unos 600 euros están muy muy bien y pueden también ayudar mucho como pasó con los Tajo Udo. Bueno, oye, y a los dos ganadores mandarnos un mensajito para que nos acordemos y a Juanma y a Juanma muchas gracias, claro. Sí, a Juanma y a Feli Constante muchas gracias por esto y chicos mandadme un WhatsApp o un Instagram para que os podamos poner de acuerdo y dar estos premios, ¿vale? Cuidaros mucho y ya seguimos hablando desde Ginebra.